Mi corazón está siempre encendido otra vez Es que en nuestra casa vamos a comenzar a vivir tiempos intensos de intimidad con Dios De cada vez que nos reunamos vamos a celebrar lo que estamos viviendo Señor gracias porque estás despertando en nosotros lo que pusiste en este tiempo Dejamos de mirar límites, dejamos de mirar otras cosas, te miramos a ti hoy Nos convertimos en lo que adoramos, te miramos a ti Lo que vemos del Padre eso hacemos Somos depósitos y mientras adoramos algo está siendo depositado en nosotros hoy Parte del cielo Depósitos de su gloria Somos puertas Señor eres todo lo que queremos Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Jesús Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero Eres todo lo que anhelo Eres lo que más deseo Tú eres todo lo que quiero Escucha nuestro clamor, te queremos a ti Tú eres todo lo que quiero Tú eres lo que más deseo, Jesús Tú eres todo lo que quiero Tú eres todo lo que más deseo, Jesús Y todo lo que quiero, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Alguien puede decirlo Y todo lo que quiero Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti, solo en ti Solo en ti Y todo lo que quiero Todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que quiero, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Solo en ti Solo en ti Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que anhelo Lo encuentro solo en ti Todo lo que anhelo, todo lo que anhelo En ti tenemos todo En ti tenemos todo En ti tenemos todo Más que las palabras Sabemos que en ti tenemos todo Hoy hemos sido convocados No porque es un servicio O estamos celebrando aniversario Sino que hemos sido convocados Por el Espíritu de Dios Este es un tiempo Donde el Señor está hablando A sus hijos Y sus hijos están respondiendo A su voz Porque hemos entendido Que en Él nosotros tenemos Todo lo que necesitamos Somos uno Él y nosotros Nosotros y Él Somos uno Y fuimos diseñados Para darle placer Era Él No hay nada más En esta tierra Que le dé placer al Señor Como sus hijos Levanten la mano A los hijos Diga el Dios Diga el débil Fuerte Soy Diga el pobre Rico Soy Diga el enfermo Sano Soy Señor Gracias Porque nos estás Empujando A un próximo nivel En este tiempo Nosotros estamos Obedeciendo A tu voz Obedeciendo A tus palabras Creemos A tus palabras Señor Su gracia Porque tú estás Llevando Hay algo Que tú pusiste En esta casa Y ese es un sonido Que está saliendo De esta casa Para la ciudad Es un sonido Que está saliendo De esta casa Para la nación Es un sonido Propio Dios mío Que está saliendo De esta casa Para las naciones Es un sonido De los hijos Señor Gracias Dios Porque estás Trayendo algo Aquí Está saliendo Desde este lugar Para las naciones Es un sonido Es un sonido Que está Hay un movimiento Es un sonido Movimiento Movimiento La iglesia Está avanzando La iglesia Está avanzando Señor Tú cuentas Con esta casa Para cumplir Tus sueños En la ciudad Para cumplir Tus sueños En la generación Y haremos bien Nuestro trabajo Señor Haremos bien Por amor a ti No callaremos No, 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 no Levante sus manos No callaremos No, 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 no No, 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 no No, no Las familias De esta casa Se levantan Con mantorchas Encendidas Para encender A otros Las familias De esta casa Se levantan Con mantorchas Encendidas El fuego no se apagará El fuego nadie lo apagará ¡Eh! Quiera nada de él Lo que empezó pequeño Terminará grande Esa pequeña llama Encendida en nosotros Va a encender a toda una familia Va a ofender a toda una ciudad Mire a su vecino un minuto y dígale Hay un fuego que Dios está encendiendo otra vez en tu corazón Es bueno recibir en otros lugares Pero Dios te está encendiendo a ti En tu casa en este tiempo Esta es una casa llena del fuego del Espíritu Santo de Dios Esta es una casa de gente apasionada Donde están los apasionados Donde están los que son libres Haga su movimiento, levante su voz Pero hay un fuego aquí Oh, oh 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 Encendidas Oh 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 Si Señor Oh Oh Eh Eh Alguien puede decirle Señor Yo estoy disponible Estamos listos Vamos alguien tiene que levantar su voz Decir estamos listos Mira el Señor no está consultando Que pasó contigo ayer Él te pregunta Estás listo Estás disponible Alguien aquí que esté disponible Que levante su voz Eh Oh 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 Yeah Oh 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 Amén. Amén. Este es el tiempo, ya no hay más excusas. Vamos a levantarnos, a hacer lo que Dios nos llamó a hacer para esta generación. Hay un fuerte que siente parte de Dios aquí, es que vas a tener que reclamar por tu ciudad. Levanten sus manos, por favor. Vas a tener que reclamar por tu ciudad. Y el Señor me muestra a estas cuatro personas que estaban tan enojados con el sistema. Yo le llamo a los cuatro fantásticos. Que estaban tan enojados con el sistema que vieron a un amigo que era inválido. Mientras ellos disfrutaban, él no podía disfrutar. Pero ellos lo llevaron y estaban tan desesperados para que ese amigo sea sano. ¿Y saben qué hicieron? Mientras Jesús estaba predicando y había miles de personas ahí, ellos hicieron lo que otros no se atrevieron a hacer. Ellos hicieron un hueco en el techo. Pero eran capaz de hacer cualquier cosa para que su amigo sea sano. Alguien aquí tiene que hacer lo que sea para que esta ciudad conozca al Señor. No nos vamos a callar. Tenemos el fuego de Dios en nuestros corazones. Qué hermoso es declarar en un templo. Pero qué maravilloso es sanar la tierra con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una casa de avivadores. Esta es una casa de fuego. Esta es una casa de gente apasionada por el Señor. Y la voz de Dios se está haciendo escuchar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Pero siento tan fuerte en mi corazón. Esta es una casa de gente loca por el Señor. Que no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Vamos a hacer cualquier cosa para que los que están inválidos en su propósito. Inválidos en su vida. Hoy puedan caminar. Vamos a llevarlos a ese lugar. Vamos a llevarlos a Jesús. Vamos a llevarlos a Él. Alguien tiene que aplaudir en esta noche. Pero es que yo veo esta casa. Y yo veo fuego aquí en este lugar. No porque es el ministerio arde. Sino que ya fue escrito por el Señor. Que esta ciudad iba a ser encendida. Por un grupo de locos. Como esos cuatro tipos. Que no estaban contentos. ¿Usted está contento como está la ciudad? Vamos a hacer lo que sea para que esta ciudad conozca al Señor. Alguien debería aplaudir y declarar que Jesús es el Señor. Yo termino de aplaudir para poder hablar. Recibo eso. Recibo todo lo que dices. David. Dios te usa de una manera sobrenatural cada vez que vienes. Y sí, la verdad se llama arde. Pero hay veces hay que recordarles que tienen que estar encendidos. Yo estoy aquí todo el año. Y me toca hay veces decirle. Tú eres una llama. No se te olvide. Buenas noches. Bienvenidos a Arde. Bienvenidos al inicio de la celebración de nuestro quinto aniversario. El Señor nos ama mucho. Y por eso nos manda gente especial como tú. Y como tu esposa. Que te veo a ti. La veo a ella. La hermosa esposa de David. Ok. Tengo varios anuncios. Por favor tomen nota. Escriban. Para que después no me estén preguntando. Con mucho amor yo le voy a contestar. Pero prefiero que usted ya tenga su notica. Su papelito ahí registrado. Este año vamos a ir al CAP. Vamos a ir a capacitarnos al CAP. Y tenemos un video. CAP. Conferencia Apostólica y Profética 2015. Descubre lo que Dios dice en el ahora. Con los conferencistas. Rabí Jonathan Cahn. Apóstol Reggie McLean. Profeta Brian Cahn. Profeta Ana Maldonado. Y el apóstol Guillermo Maldonado. Alabanza y adoración en vivo con New Wine. Invitado especial Marcos Borján. Octubre 8, 9 y 10. En el American Airlines Arena en Miami, Florida. Inscríbase ahora. Visite elreyjesus.org. Ok. Pero los que vamos a ir de Arde, nos vamos a, entre nosotros mismos, vamos a comprar los tickets. Vamos a organizar un grupito. A nosotros nos gusta ir así como bien organizaditos. Entonces, esta noche los que decidan que van a ir al CAP, deben pagarle 30 dólares a Martín Carbonell. Martín Carbonell está al final. Él está encargado de eso. Lo pueden pagar en cheque, en tarjeta o en cash. Y, por favor, si se va a comprometer, si lo va a hacer, o sea, ore y pregúntele al Señor si lo quiere allá, para que su sí sea, porque su sí sea sí, su no sea no. ¿Por qué? ¿Para qué vamos al CAP? Bueno, vamos a ir como un grupo de intercesores, para que Dios use poderosamente a Marcos y a todo su equipo. Y, obviamente, para que el Señor se glorifique en esta conferencia, donde se vienen a nutrir muchísimas personas y este año serán muchísimas más. Ok, también necesito que cancelen las personas que van a ir aliento del próximo año. Que hay un año de anticipación para, sí, un año de anticipación para recordarle las mismas cosas. Tienen que cancelar con Moni, Moni rojo. El ticket, a partir de hoy quedan dos domingos para cancelar. ¿Quedan dos? Hoy, por eso. Hoy y el próximo. Ok, nosotros afonamos a las nuestras, a nuestras entradas, porque esto es hablando y haciendo. Que lo que digas concuerde con lo que hagas. Ok, el próximo miércoles no vamos a tener amigas, porque lo vamos a hacer el viernes en la noche. Para las mujeres que no pueden venir en la mañana porque trabajan, entonces lo hacemos un viernes al mes en la noche. Y va a ser este viernes a las 7 y 30 de la noche aquí en nuestro auditorio. El discipulado de los hombres, sí, va. El miércoles a las 7 y 30, sí o sí. Te conviene venir, dígale al hombre que tenga cerquita, te conviene venir. Roger, dile a Ricky, te conviene venir. Y viceversa, se dicen ahí, hombres, les conviene discipularse. Si usted quiere tener a una esposa contenta, sea un discípulo de Cristo. Eso le ayuda, eso le ayuda muchísimo. Ok, mañana, yo sé que va a saltar aquí el espíritu de muchos, cuando de este anuncio, pero también va a rechinar la carne de algunos, cuando digamos que mañana empezamos el ayuno. Tienen bien entregada la carne. Ok. Y la carne, dígale ahí, rebusne después. Ok, el ayuno es el ayuno de Daniel. Frutas, verduras, granos. No pueden comer ningún tipo, ni de dulces, ni de sodas, ni de postres, ni de proteína animal. Sí pueden comer proteína vegetal, pero proteína animal no pueden comer. O sea, ni la carnita, ni el churrasquito, ni el pollito, ni los… Eso, sí, todo eso que mueve la carne de nosotros. ¿Podemos tomar café? No. ¿Pueden tomar café? Tecito, empiecen a tomar, empiecen a adiestrar el cuerpo, a que tome tecito, a que… Vea, todo en la naturaleza tiene mucha diversidad. Tómense tecitos de hierbabuena, son súper buenos para el estómago, de menta, son espectaculares. Vaya buscando alternativas. Entonces, café no, porque muchos son adictos al café. Y aquí estamos tratando de sacar a la gente de sus adicciones. Aquí van a salir, no vamos a tratar, los vamos a sacar y después los vamos a encender. Y van a ser llamas vivas por toda la ciudad. Amén. Leche solamente de almendra o de coco, no leche de vaca. Nada que sea derivado de los animales se lo pueden comer. Ok, no huevo, no queso, no leche de vaca, nada. Y ahora no reemplace todo por lo vegetariano y simplemente se engulle de comida hasta que ya no… No, coma moderadamente. Coma como debe comer, comiendo de modo que le dé gloria a Dios. Ok, entonces lo empezamos mañana y lo terminamos el viernes. Vamos a tener oración acá en el templo. Oración, adoración, acción de gracias, todas las mañanas a las seis de la mañana. El viernes sí, como es ya que de costumbre, nos vemos a las cinco de la mañana. Y el sábado otra vez a las seis, ok. Sí, mañana los espero aquí. Ahorita salen a la casa. Sí, es una semana, es una sola semana. Ok, el próximo domingo ya va a ser nuestra celebración. Vamos a celebrar a las once de la mañana y a las seis de la tarde. Y luego el primero de septiembre va a ser una reunión general aquí en nuestro auditorio porque ese es el día así que celebramos.